Capítulo 48. El sonido de la voz de mi padre retumbaba en el comedor, utilizaba esa entonación en particular cada vez que hablaba de Jack. Nunca se cansaba de sacar ese monotema, volviendo una y otra vez a él, igual que un drogadicto que necesita su dosis. Mi hijo es brillante, siempre consigue sus objetivos, decía con una mezcla de orgullo y devoción. Era casi como si estuviera hablando de algún ser divino, no de la persona que había dejado el desayuno a media sobre la mesa antes de salir a correr, con la excusa de que necesitaba hacer ejercicio para mantener la mente activa. Lo que más me jodía no era que mi hermano fuera perfecto. No, lo que me molestaba era que, a los ojos de mi padre, yo parecía ser el que siempre fallaba. ¿Y tú, Brad, tienes planes para hoy? La pregunta de la señora Dawson, una de las amigas de mamá, sonó como si se estuviera esforzando por incluirme en la conversación. Sin levantar la vista del suelo, murmuré algo ininteligible. Cuánto deseaba que aquella bendita reunión llegara a su fin. Ese día, de nuevo teníamos invitados para comer, dos matrimonios, acompañados por sus hijos pequeños. Todo el mundo parecía estar pasándolo bien menos yo. Si quieres ser un hombre de provecho, deberías estar haciendo ejercicio igual que tu hermano. Este muchacho nunca va a aprender, agregó mi padre, riéndose de una manera que me hizo sentirme humillado. Y fue ahí, justo en ese instante, cuando sentí como algo dentro de mí explotaba. Me levanté bruscamente, la silla rechinó contra el suelo y, antes de darme cuenta, ya había lanzado las palabras que llevaba semanas, tal vez meses, rumiando. ¿Sabes qué? Ya estoy harto de toda esta mierda. De Jack, de ti, de cómo lo tratas como si fuera un maldito genio. No puedo más. El comedor se sumió en un silencio repentino, tan violento como desagradable. Mi madre, quien estaba a punto de darle un trago a su té, me observó con los ojos abiertos como platos, mientras mi padre fruncía el ceño. Se notaba que era incapaz de comprender a qué venía mi enfado, por qué me ponía así. Lo miré una última vez, con una mezcla de rabia, impotencia y tristeza, y giré sobre mis talones. El portazo que di al salir resonó en toda la casa, y aunque sabía que más tarde me arrepentiría de lo sucedido, en ese momento no me importaba nada. Subí a la moto y, después de arrancarla, giré el puño derecho para que rugiera con una violencia que solo reflejaba mi mal humor. El viento me azotaba la cara al avanzar por la calle sin un rumbo fijo. Solo podía escuchar mi propia respiración agitada junto al eco de la voz de mi padre, con ese tono desagradable que parecía burlarse de mí. A esas horas la ciudad era un caos de ruido y movimiento, casi tanto como la rabia que me quemaba por dentro. No sabía hacia dónde ir. Todo el mundo en Fairfield adoraba a Jack, era una puta leyenda. Ninguno de mis amigos entendería lo que yo sentía, pues la mayoría pensaba que mi hermano era genial. En más de una ocasión, cuando le había hablado a Maddie de cómo me sentía, mi novia me había dicho que parecía un crío pequeño con una rabieta infantil. Sus palabras me habían dolido mucho, hiriéndome en lo más profundo. Entonces, la imagen de April vino a mi mente. Con ella las cosas eran diferentes, tenía el don de hacerme sentir tranquilo, apoyado. Me escuchaba sin emitir juicios de valor. Tomé una curva brusca y me dirigí hacia su casa, guiado más por el deseo de verla que por una decisión consciente. Aparqué la moto junto a la acera y, sin pensarlo mucho, le envié un mensaje. Brad, ¿estás en casa? Acabo de aparcar delante de tu puerta. Pasaron unos segundos que se me hicieron eternos hasta que vi su cabeza asomarse por una ventana lateral. Tenía el cabello despeinado y una camiseta grande que probablemente usaba para estar por casa. Aún así, me pareció hermosa. Sus ojos me miraron con curiosidad. April, Jesucristo, estoy hecha un desastre, pero si me das cinco minutos. Salgo enseguida. Esperé apoyado en la moto, observando la fachada de la pequeña casa donde vivía la familia Storm. El tejado se veía un poco viejo, como si necesitara una buena reforma. Por el rabillo del ojo algo llamó mi atención en una casa aledaña. Se trataba de una figura gruesa, apenas una sombra, espiando por una ventana con persianas venecianas. Casi de inmediato se ocultó, como si no quisiera ser visto. ¿Qué haces por aquí a esta hora? Preguntó April, unos minutos después, cuando salió a mi encuentro. Iba vestida con una sudadera negra y se había recogido el cabello en su habitual coleta. No me apetecía nada estar en casa. Necesitaba que me diera el aire, respondí, sintiendo cómo la tensión se acumulaba de nuevo en mis hombros. Te invitaría a entrar, pero mi hermana ha trabajado en el turno de noche y está durmiendo. Y mamá, la preocupación que vi en su rostro me hizo sentir una calidez reconfortante en el pecho. No te preocupes, solo quería verte un ratito. April se sentó en el bordillo y me invitó a acompañarla, dando unas suaves palmaditas a su lado. El cielo, sin una nube a la vista, brillaba con un sol primaveral. A ver, cuéntame qué te ha pasado. A mí no puedes engañarme, insistió, entrecerrando los ojos. La preocupación que vi en su rostro me hizo sentir una calidez reconfortante en el pecho. ¿Tiene algo que ver con tu padre y su obsesión con tu hermano Jack? No se te escapa una. Se nota que trabajas en un periódico. Sonreí, apoyando mis codos en las rodillas. Debido a que mis piernas eran muy largas, no me sentía muy cómodo sentado en el bordillo. Le expliqué todo desde el principio, como ese día mi padre se había pasado tres pueblos conmigo. Sobre todo, desde que llegaron sus amigos. Cuánto había halagado a Jack y cuánto se había metido conmigo. Era irónico que me hiciera sentir casi invisible, salvo cuando resaltaba todos mis defectos. April no interrumpió ni una sola vez. Solo me escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Al terminar de hablar, me sentí más liviano, aunque mi vacío interior seguía ahí. Así que me he levantado del sofá y me he largado de casa dando un portazo, confesé, sintiendo que me había comportado igual que un adolescente malcriado. Confirmando las palabras de mi padre, toda la mierda que le había contado a sus amigos sobre su pequeño hijo díscolo e imperfecto. Es normal que te sientas enfadado y que te quieras marchar, combinó April, acercándose un poquito más a mí. Aunque pienso que deberías hablar con él. Con tu hermano, quiero decir, aclaró al ver mi desconcierto. No entiendo. Si tu padre no quiere enterarse del daño que te está haciendo, al menos deberías hablar con tu hermano para explicarle cómo te sientes. April se rodeó las piernas con las manos y contempló el horizonte. Lucy siempre me anda diciendo que hable con ella. Es una aplasta, pero supongo que tiene razón. Es mejor decir las cosas y no irse a la cama sintiendo enfado, rabia o impotencia. Yo no tengo ese tipo de relación con mi hermano, confesé, bajando la vista, avergonzado. Pues deberías empezar a tenerla. Por lo que me has contado, lo quieres mucho y él siempre está ahí cuando tú lo necesitas. Me quedé embobado, viendo como algunos de los mechones de su flequillo acariciaban su frente. Al principio puede que te resulte difícil, pero es mucho peor callarse para no molestar o evitar problemas, que ser sincero y explicar lo que te molesta. April me miró con esos ojos claros y profundos, como si pudiera ver a través de mi alma. Su mano tocó la mía, cálida y reconfortante. Sonreí, fue más una mueca forzada para agradecer su comprensión, que un gesto sincero. Luego, me quedé en silencio junto a ella, mientras los minutos avanzaban despacio. En su compañía ningún problema parecía poder alcanzarme. Una hora y media más tarde, cuando regresé a casa, todo estaba en silencio. Mis padres debían haber salido con sus amigos, tenían un montón de planes, que por suerte yo había eludido. Después de tanto hablar de mis problemas, sentía la lengua tan seca como una lija. Así que no tuve más remedio que dirigirme a la cocina a buscar un poco de agua. Sin embargo, me llevé una sorpresa al entrar. Mi hermano Jack estaba sentado en una de las sillas, con una botella de whisky a medio vaciar sobre la mesa. Era algo atípico en él. Mi hermano no bebía, al menos, no de esa manera. ¿Cómo que estás todavía en casa? Pensaba que tú también te habrías ido con los demás, comenté, acercándome con cautela. Jack me miró de reojo, con una sonrisa torcida, casi una mueca cínica. Su camisa estaba arrugada, algo raro en él, quien siempre se veía impecable. No me apetecía. He puesto como excusa que no me encontraba bien, y mamá se ha ofrecido a quedarse para cuidarme, pero yo he insistido para que se marchara. Mi hermano arrastró las palabras como suelen hacerlo todas las personas que están ebrias. Me senté en una silla a su lado. Quizás aquel no era el mejor momento para sincerarme, pero no tendría otra oportunidad. Nuestro padre siempre estaba presente, acaparando su tiempo y su compañía. El reloj de la cocina se escuchaba con demasiada claridad. Tic, tac, tic, tac. Jack tomó un trago largo de su vaso, mientras yo lo observaba, rebanándome los sesos para abordar el tema sin parecer una nenaza. Sabes, empecé a decir, algo inseguro. Alguien me ha recomendado que me cincir contigo, pero ahora no sé cómo hacerlo. Mi hermano ladeó la cabeza con los ojos algo vidriosos por el alcohol. Solo hazlo. No entiendo por qué debería costarte hablar conmigo. Es por culpa de papá. Se pasa el día entero diciéndome lo perfecto que tú eres y lo poco que yo me parezco a ti. Confesé, con la vista clavada en mis manos, avergonzado. No me importa lo que diga. Bueno, sí me importa. Me jode que siempre se meta conmigo y no deje de compararme contigo. ¿Qué culpa tengo yo de tener un hermano perfecto en todo? Jack se quedó en silencio, mirando su vaso como si no supiera qué decirme y buscara una respuesta en el alcohol. Luego levantó la mirada, curioso, pero no dijo nada todavía, como si estuviera evaluando su respuesta. Fue entonces cuando comencé a arrepentirme de mi arrebato, sintiendo que no había marcha atrás. Nuestro padre es un capullo. ¿Cómo dices? Parpadeé con la boca abierta, sin terminar de creer si lo que había escuchado era verdad o solo un producto de mi imaginación. Jack le dio otro trago a su vaso. He dicho que nuestro padre es un capullo. No entiendo, murmuré, parpadeando debido a la confusión. Jack se frotó los ojos y dejó el vaso en la mesa dando un golpe. No supe si lo hizo para remarcar su cabreo o porque ya había bebido suficiente. Papá vive en su nube y nunca se enterará de nada, Brad. No le importas tú y tampoco le importo yo. Solo quiere presumir de una familia perfecta, aunque de perfecta no tenemos nada. Me quedé en silencio, esperando que continuará hablando. Algo en su postura encorvada me resultaba inquietante. No era el Jack de siempre, el hijo prodigo, perfecto y equilibrado. Desde que llegaste a casa, no sé. Me aventuré a comentar por fin. Te noto muy extraño, la verdad. Mi hermano suspiró con desgana, antes de pasarse la mano por el cabello despeinado. Tenía mala cara. La piel cetrina se arrugaba debido al cansancio alrededor de sus ojos, mientras una mueca de tristeza adornaba su boca. Claire y yo vamos a divorciarnos, espetó de improvisto, como si no pudiera contener más ese secreto. Lo miré boquiabierto. Jack y Claire eran la pareja perfecta, la versión ideal de todo lo que cualquiera podría desear en la vida. ¿Cómo dices? ¿Por qué? No conseguía salir de mi estupefacción. Había ido a por lana y acababa de salir trasquilado. Mi hermano se encogió de hombros, un gesto derrotado que nunca le había visto antes. En la realidad las cosas nunca son como parecen, Brad. Todo ese cuento de la vida perfecta, del matrimonio perfecto. Es solo eso, un cuento. Nuestra relación nunca ha estado bien, pero los últimos meses han sido un auténtico infierno. No me gusta mi trabajo, no me gusta la ciudad. Detesto las fiestas lujosas y odio trabajar en un hospital tan grande e impersonal. No estoy satisfecho con mi vida y tampoco con mi matrimonio. Además, Claire y yo discutimos por cualquier cosa. Estoy cansado, y ella también. Ninguno de los dos quiere seguir así. No sabía qué decir o qué hacer. Durante años había pensado que Jack lo tenía todo resuelto, que su vida era un modelo a seguir. Aunque ahí estaba él, tan perdido como yo, solo que lo había ocultado mejor. A papá le va a dar un infarto cuando se entere, murmuré, más por inercia que por otra cosa. Jack soltó una risotada irónica. Sí, probablemente, pero que le den. Me he cansado de tener que vivir para cumplir sus expectativas. Estudié la carrera que él quería, me casé con una persona de buena familia como él quería, entré a trabajar en un hospital importante como él también quería, y ahora mi vida es un completo desastre. No soy feliz, y no quiero seguir así. Ya no, nos quedamos en silencio un rato más. Aquella simple confidencia todavía estaba dando vueltas en el aire, planeando sobre nosotros, como si no supiera dónde aterrizar. Esa tarde, las máscaras que habíamos llevado durante años, pulcras y opacas, cayeron por fin, revelando el feo rostro de la verdad. Mi hermano, quien siempre había sido el ejemplo perfecto, me acababa de confesar que su vida era una mentira, una fachada bien construida, que por la parte de atrás se estaba desmoronando poco a poco. Y aunque eso no resolvía nada, era el principio de algo, los cimientos para una auténtica confianza. Al menos, esa fue la sensación que me dio. No lo puedo creer, dije, más para mí mismo que para él. Jack se encogió de hombros, como si todo le resultara agotador. A continuación, se recostó contra el respaldo de la silla de madera, mirando el techo. Llevo años asfixiándome, intentando ser tan perfecto como él desea. Si a ti te ha parecido duro no llegar a sus expectativas, imagínate lo que ha sido para mí tener que alcanzarlas todas, respondió, con una rabia que nunca le había visto antes. No pude contenerme. Por primera vez desde la infancia lloré delante de mi hermano, sintiéndome mal por él, por mí y por todo lo que nos había pasado. Soy una mierda de persona, confesé entre sollozos. Solo me he preocupado por mí mismo y nunca me he fijado en lo mal que lo estabas pasando tú por culpa de papá. No digas tonterías, mocoso. Sorpresivamente, mi hermano se giró hacia mí y me dio un abrazo para consolarme. Ninguno de los dos tenemos la culpa. Además, tú eres la persona más honesta que conozco. Estoy muy orgulloso de ti, hermanito. Sus palabras pesaron en mi alma igual que una tonelada de hierro. Te equivocas. Doy puto asco. Si supieras todo lo que he hecho no dirías lo mismo. Las palabras iban llegando a mi boca como un torrente. No soy una buena persona. Descubrí que Madison se acostaba con mi amigo Oliver y decidí tomar venganza. Le expliqué todo lo que me había pasado. Cómo me había acostado con demasiadas chicas en el último año, tratando de llenar un vacío que ni siquiera acababa de comprender. A medida que me desahogaba, sentía el alivio extenderse por todo mi cuerpo. No era fácil admitir que me había comportado como un cerdo. Con tal de cobrar venganza, deseando aplacar mi furia, había usado a mucha gente. No me guardé nada para mí mismo, necesitaba contar la verdad sin adornos, confesar toda la mierda que me quitaba el sueño por las noches. También le revelé la forma en que había planeado hundir a Oliver. Tenía fotos y videos suyos fumando lo que no debía, bebiendo alcohol y cometiendo actos vandálicos contra un instituto rival. La idea era presentar ese material como prueba ante la dirección del instituto, con el único propósito de arruinar su beca para la universidad y su futuro como jugador de fútbol. Por ese motivo, salir con April había sido una jugada perfecta. Podría humillar a mi novia y, a la vez, utilizarla para sacar la noticia en el periódico de la escuela. Pero, ¿no has llegado a hacer nada de eso, verdad? Preguntó mi hermano, pasándose las manos por el pelo. Su reacción no era lo que yo esperaba. En ningún momento se alteró, ni me sermoneó, ni se burló de mí con desprecio. Simplemente, me observó con preocupación, esperando mi respuesta. Una parte de mí quería hacerlo con todo el alma, pero la otra me decía que joderle la vida de esa manera a otra persona. Aunque esa persona fuera un amigo de mierda y un capullo, no era correcto. Así que fui dejando pasar el tiempo. Quizás, muy en el fondo, sabía que hacer algo tan fuerte sería como vender mi alma al diablo, despojándome de mi propia humanidad. Vale, todo lo demás tiene remedio, afirmó mi hermano, relajándose visiblemente. Es que, me he acostado con un montón de chicas, y no me ha importado hacerles daño. No pude evitarlo, me incliné hacia adelante y tomé su vaso, dándole un trago al culo de whisky que quedaba. El sabor me quemó la garganta, aunque lo ignoré. Necesitaba algo que me ayudara a digerir la culpa y el malestar. Toma, bebe un poco más. Jack rellenó el vaso con la bebida alcohólica. Si te soy sincero, desde hace algunos meses, Claire y yo hemos abierto nuestra relación. Fue idea suya, decía que yo soy demasiado serio y aburrido. No puede ser, vosotros teníais la vida perfecta, comenté, devolviendo el vaso a la mesa. Solo era un espejismo, como todo lo demás. Él se giró hacia mí, con una mueca amarga en el rostro. Claire desea centrarse en su carrera y no quiere tener hijos. Sinceramente, me sorprendió que me propusiera estar con otras personas, esa no era mi idea del matrimonio, pero acepté para no perderla. Ahora, me da igual si está con otros hombres, solo quiero divorciarme de ella para vivir tranquilo. Supongo que he llegado a la conclusión de que ese tipo de relaciones no son para mí. Lo observé, totalmente mudo. La imagen idílica que tenía de mi hermano se estaba desmoronando a una velocidad que daba miedo. Y, sinceramente, no estaba seguro de cómo digerirlo. Siempre había envidiado su vida. Ahora me preguntaba cómo no había visto lo que realmente estaba pasando. ¿Y qué vas a hacer ahora? Me aventuré por fin. Jack suspiró profundamente, como si esa fuera la pregunta que había estado evitando todo este tiempo. No tengo ni la más remota idea. Lo único que sé es que no voy a seguir casado. Eso te lo aseguro. Y tampoco quiero seguir trabajando en el hospital. Parece una locura, pero estoy planeando mudarme a Fairfield. Quiero abrir una consulta pequeña, algo donde realmente pueda ayudar a la gente sin sentir que los trato como ganado. Fairfield, pregunté, sorprendido. ¿Se lo has dicho a papá? Todavía no, pero ya soy adulto y puedo tomar mis propias decisiones, replicó Jack con un tono firme. Nadie tiene por qué opinar de mi vida. Ya te lo he dicho antes, estoy cansado de tener que cumplir sus expectativas. Y fue en ese preciso instante, viendo su sufrimiento, cuando entendí la verdad. Los dos estábamos sufriendo por el mismo motivo. En realidad, estábamos atrapados en una versión idealizada de nosotros mismos. Aunque no tengo la edad, creo que necesito esto, dije, alzando la botella de whisky para rellenar el vaso de nuevo, antes de darle un trago. Esta vez, el sabor era menos amargo. La cabeza me daba vueltas cuando me despedí de Jack tras un rato más de conversación. Luego, subí hasta mi dormitorio dando algunos bandazos. Había pasado tanto tiempo pensando que él era intocable, que nunca imaginé que también tuviera sus propios dilemas, sus propios miedos. Al entrar en mi dormitorio me senté en la cama, sacando el teléfono del bolsillo. Llevado por un impulso, abrí el chat con April y comencé a grabar un audio. Algo poco común, casi nunca usaba esa función. No sé cómo decir esto, pero, te necesito. No solo hoy, siempre. Te quiero, y sé que suena raro porque a ti no te gusta decir esa palabra, pero te quiero. Solté un suspiro y envié el audio. Me sentía un poco estúpido, tal vez debido al alcohol, aunque también afortunado por tener a alguien como ella en mi vida. April, ¿has bebido? Brad, solo un poquito. April, Jesucristo, ¿estás en casa o necesitas que vaya a buscarte alguna parte? Brad, estoy en mi cama. ¿Quieres venir a hacerme compañía? April, anda, descansa un poco. Me dejé caer sobre el colchón. Todas mis preocupaciones, grandes y pequeñas, se habían diluido en ese líquido dorado, con un regusto seco. Por primera vez en años, mi complejo de inferioridad había desaparecido. Ya no era ni más ni menos que mi hermano. Los dos estábamos tratando de encontrar nuestro lugar en el mundo, lidiando con la presión de no decepcionar a nuestro padre y, al mismo tiempo, fallándonos a nosotros mismos. Brad, te quiero. April, yo te quiero más. Leí esas palabras una y otra vez, sintiéndome feliz y pleno. Una sonrisa bobalicona se formó en mi boca al imaginar el rostro de April. Aunque el planeta seguía girando, para mí se había detenido en ese sencillo, yo te quiero más. Disfruté de esa sensación burbujeante en mi estómago, algo tan cálido y tierno que me elevó a otro estado de conciencia, uno que estaba claramente influenciado por el alcohol.